Esta la voy yo a mover ahorita porque no me le puede dar mucho sol y se me puede volver a mojar. Que olorcito a café. Parece que la bocina está colando. Déjame la saluda. Buen día, vecina. ¿Cómo está? Hola, pase. Gracias. ¡Wow! Entonces ya usted se terminó de mudar. Sí. ¡Qué linda la decoración! Gracias. Tú sabes, ahí inventando. ¿Cómo está? Todo bien, cariño. ¡Qué bueno! Y tú cuéntame. Bien. Bueno, vecina, yo le voy a ser sincera. Yo vine porque me dio un olorcito a café. Yo no sé si amaña, pero a mí me gusta más el café de los vecinos que el mismo mío. Ay, tranquila, no hay ningún problema. Aunque solo puse un poquito para mí porque, como puedes ver, mi greca es pequeña, pero yo puedo volver a colar para brindarte un poco. ¿No te molesta? Ay, no, tranquila. Yo puedo esperar que no tengo prisa. Y me disculpa, vecina, que yo sé que lo correcto cuando un vecino se muda es uno traerle su regalito de bienvenida, pero el mío se lo debo yo. Sí, pero no te preocupes por eso. Sí, ¿me voy a sentar por aquí? Sí, toma asiento. Y un fresco que entra aquí, mira. Sí, es bastante fresco. ¿Y cuánto, mi vecina? ¿Cómo se los vecino por aquí? ¿Algo que me quiera contar? ¿Algo que me quiera vertir? Bueno, ¿qué le digo? Mucho chisme, que es lo normal. Gente que le llevan la vida de usted más que la de yo mismo. Pero imagínese usted, si no fuera así, no se llamara barrio. ¿Cómo? Pero si así está todo bien. Sí. Pero no se preocupe por eso, porque a usted se le ve que es una mujer que le gusta estar en su lado y no se mete con nadie. Ya tiene un poco de azúcar, si necesita más me avisa. Vecina, pero tú no me habías dicho que no daba para las dos. No, tranquila, toma un saludo primero que yo cuelo un poco ahora. Ay, bueno, gracias. Entonces usted es de la que le pone el azúcar en el agua. Claro, porque es más simple y al final es lo mismo. ¿Eh? Sí. Guau, pero qué rico estaba ese café. Ahora tengo hambre. Déjame calentar el morito que tengo por ahí. ¿Dónde estará mi plato? Ay, pero ya yo sé que le voy a regalar a la vecina. Claro. La greca perfecta a ella le va a encantar. ¿Para que cuele mucho café y me dé? ¡Claro! ¿Dónde yo habré puesto las cajas para llevársela ahora mismo? Y ale. Bueno, ¿será coje esta? Esta me funciona. No, pero mal es ella que se ponía eso. Ay, mi madre. No, pero yo no se la devuelvo. Ella se está poniendo de relajo de esa mujer. Mira, se la devolvió. Mi besi, yo otra vez por aquí. ¿En qué está? Aquí, viendo un videíto de una muchacha que fue a comprar una ropa y después fue a devolvérsela. Mira, yo tengo un pique. Ay, padre. Ah, ¿sí? Que después que la compra la quiere devolver, yo lo vi. Ay, sí. Pero cualquiera agarre a esa mujer. Mira, es verdad que uno tiene que tener paciencia viendo esos videos. Son videos, pero yo me pongo en la posición de ella. Ay, escúseme. Y dígame. Ah, miren. Que yo le había dicho que le debía su regalo. Ay, gracias, pero te adelantaste. El regalo perfecto. ¡Guau! ¡Qué bella! Ay, vecina, mire, que Dios se lo multiplique. Me encanta. Eso sí, que esa greca me la mandaron a mí de fuera. Eso de marca. Esa greca usted no la encuentra aquí por parte. Es un tesoro que usted tiene en la mano. Ah, por gracia, mi vecina. Y grande, que usted sabe que a mí me gusta beber mi café tres veces al día y hasta me sobren esa greca. Que hoy día se lo multiplique. Sí, y cuando le venga a visita es mucho más fácil para usted. Porque esa grequita que usted tiene es desechable y ni de marca. No, está bien. Yo se lo voy a agradecer porque, mire, la he necesitado. Y mejor para nosotros porque así no tenemos que esperar para beber café. Oh, claro que no. Nos lo bebemos calientico. Bueno, a partir de ahora esta es la greca que yo voy a usar, mi amor. Se ve bastante la diferencia. Esta es la que voy a guardar por ahí y esta es la que voy a utilizar. Vecina, traje unas galletas para que nos las comamos con café. Vecina. Besi. Espérate. Y esa fue la greca que con tanto amor yo le regalé que ella la tiene en el sol. Así, al interperio, un material tan bueno que lo más que puede hacer dañarse. Mira. O sea, ese es el cuidado que ella le dio a mi sacrificio, a mi regalo que yo le regalé con tanto cariño. Qué indolente. Nada más con eso se nota lo descuidada que ella es. De seguro está lavando, que estoy escuchando la lavadora. Espérate. Vecina. Ay, vecina, ¿cómo está? No he podido poner el café porque estoy aquí tendiendo la ropa. Pero ya voy para allá a hacerlo. No, no, para eso que yo estoy aquí. Cada vez que usted friega la greca, usted la pone secada ahí en la ventana donde yo la encontré. Sí, porque la friega y la puse a currir. Usted tiene que tener un poquito de consideración. Porque usted sabe que esa greca es de marca, usted no la puede tener así. Vecina, pero de marca, usted no debería de preocuparse por eso. Porque hasta la que no son de marca, la ponen y todo el mundo hace lo mismo. Ajá, pero usted no debería de llevarse de lo que hacen los otros. Pero tranquila, vecina, yo no lo vuelvo a hacer. Déjenme arreglar esto y bajar para hacer el café. Está bien, está bien, termine. Y que no se vuelva a repetir. Oh, oh, pero esta mujer de la cosa sí parece la dueña. Ay, sinceramente. Déjame yo subir esta foto. Ok. Opa, mira qué linda está la vecina. Pero espérate. ¿Esa es la greca? Ay. Tú verás lo que le voy a poner. Guau, qué bella está. Pero más bella la greca que está detrás. Guídela. Oh, pero la gente está rápida que de una vez me comenta. Mira lo que puso. Ay, Dios. Dios, amada. Grequita, que me ha salido cara esa. Pero es que ella no puede hacer eso. La gente tiene que tener un poco de dignidad. Y yo tampoco se la pedí. ¿Para qué ella me esté haciendo eso? En cada segundo me pregunta por la jodía greca. Pero claro, yo no voy a dejarse así. Voy a eliminar ese comentario. Y dígame, a ver, vecina. ¿Cómo quiere su café? ¿Con crema o lo normal? A mí tráigamelo normal, vecina. A potable. Que así es que a mí me gusta. Gracias. ¿Quería aprovechar? Gracias. Bueno, vecina. A mí me encanta de las dos formas. Pero para acompañarla a usted, me lo voy a beber normal. Ah, pero a mí si no me preguntan cómo yo los quiero. Llegué a buena hora. Ven, pasa. Bueno, ya yo pasé. Ay, Dios mío. Pero ella entra como si es de su cosa. Viendo que puso a prueba lo que yo le dije. Ve que le resulta mucho más fácil para cuando le lleguen visitas. Ella no le dijo que fui yo que le regale esa greca. Oh, pero la vecina estaba haciendo muchísima lucha con una greca que ella tenía chiquitica. Oiga cómo era. Ella ponía un chin de café para ella. Y si le llegaba una visita, ella tenía que esperar que se enfriara para fregarla. Y volver a poner otro chin para poder brindarle. Y yo le dije, no, vecina. Yo le voy a quitar ese estrés y le regalé esa greca que me la mandaron de fuera. De marca. Para usted encontrar una greca así aquí. Mire, es mucho lo que usted tiene que buscar. Quien tiene esa greca tiene una joya. Pero el otro día tuve que llamarle la atención porque ella la dejó ahí a la intemperie, cogiendo sol y brisa. Un material tan caro y tan bueno como ese. Ay, Santi. Yo le he hecho eso en cara. Porque mire, eso es un material que mire, usted no... Ay, pero está caliente. Sí, porque lo que vamos a hacer ahora mismo. Ah, para que usted vea. El café se lo conservo así, mimito, la tarde entera. Mire, ay, mire. ¿Dónde usted va a encontrar una belleza de greca así por aquí? Mire, en ninguna parte. Usted, yo me imagino que usted se pasa agradeciéndomela todos los días después de yo sacarla de ese apuro con esa grequita. Así es. Sí. Pero ya que le escuché hablando de que cómo se lo bebe, que sin cremora, que sin normal. Yo me lo bebo como sea. En teniendo café adentro, me voy hasta a servir. Muy bien. ¿La azúcar? Ay, no, no, no. No se preocupe que yo sé que usted se la ha hecha. Ok. Este está al punto. Ay, sí, qué bueno. Así es mejor. Usted se imagina que usted está teniendo que volver a colar otra vez. Lo que yo le digo es simplificárselo a la vida. Bueno, vecina, las dejo. Usted que siga teniendo ese pulso para hacer ese café en su punta y que se repita. Que la pasen bien. Ay, usted no sabe todo lo que ya ha pasado después que esa mujer me regale esa greca. No se preocupe, vecina. Mire, que eso lo pasé yo con una vecina mía que me regaló una farda una vez. Mire, esa mujer, si diez veces me veía, diez veces me preguntaba por la farda. Le digo que yo en última tuve que coger la farda y devolvérsela. No digo yo, vecina, porque es un tormento. Porque hay personas así, esas personas así que dan algo para estarse alabando, para estarlo sacaliñando. Es mejor uno no recibirle nada. Y entonces, ¿qué usted me recomienda? Porque si me va en la calle, me lo bocea. En las redes, me lo comenta. Y si hay visitas, se estremea. Bueno, vecina, mire, a veces hay personas que les regalan algo a uno y uno por hacerla sentir bien, uno empieza a usarla. Pero para estar en ese tormento, llévese de mi consejo, devuélvasela. Que al fin y al cabo a usted le sale mejor comprando una greca y así sale de ese tormento. Claro, por eso la estoy utilizando, para que ella no se sienta mal. Entonces, ¿usted se está sintiendo peor por hacerla sentir bien a ella? Compre una greca. No se diga más, esto es lo que voy a hacer porque me tiene harta. Mira, y recuerda, encárgame una línea de la que tú tienes, que ese es el final. Ya lo sabe, yo tenía el pelo bien partido y me lo tuve que cortar y esa es la que estoy usando para que me crezca. No eres tú la única que me ha dicho eso, hay varias personas, mi amor. Hola, vecina, ¿cómo está? Hola, bien. Hola. Ah, qué bueno. ¿Aquí que voy a llegar al súper a comprar algo? Qué bueno. Ay, Dios mío, que no lo mencione, que no lo mencione. Pues la dejo ahí tranquilita para aprovechar la tarde antes que caiga la noche. Bye. Ay, qué bueno que se fue. Vecina. Ay, vuelve con lo mío. Pero aprovechando que voy para el súper, yo voy a comprar un café que me recomendaron. Dice que bien bueno, 100% puro. Así lo probamos en la greca que yo le regalé porque como usted sabe que no es de aquí. Viene que quedar riquísima. Yo te le dije a la vecina de la greca, la podemos invitar a ella misma también para que beba café. Está bien, ya la voy a invitar para que vaya. Ya usted sabe, queden bien. Adiós. Mira, dos días antes de irle a buscar los productos, avísame para yo darte la mitad del dinero. Ah, está bien. Sí. Mira, yo no me quiero meter en eso, pero ¿por qué ella te dijo eso delante de mí? Porque eso fue muy poco ético, ella a mí no me conoce. ¿Realmente eso es como que ella te esté sacando eso en cara? ¿Qué te digo? Llevan varias veces que ella me hace eso. Porque me regaló una greca. Como tú sabes que yo vivo sola con mi pareja y tengo una greca pequeña, ella se decidió a regalarme una greca. Y eso me ha puesto a mí en su sobra. Bueno, eso está muy mal por ella. Yo se la estoy anotando, ¿por qué eso está muy mal? Devuélvesela. Total. Dios mío, pero esta greca sí me ha salido cara. Ella me la regaló y es como si estuviera cobrándome. Porque viene todos los días a la una a beberse su café. Como si yo no puedo comprarme una greca. Yo se la voy a devolver porque ya yo no puedo más. Eso lo sabe el barrio entero. Comentándome en las redes, por la greca y por la greca. Ya yo no cuento más. Pero yo se la voy a llevar a su caca. Porque me dio una caja que ni siquiera es de esa greca. Yo se la voy a llevar. Hola vecina. Oh, ¿y esa rareza vino por el café? Yo pensaba llevarse a la mañana como a la una que usted lo pone. No, yo tomé el atrevimiento de venir a entregarme su greca ya que no la voy a utilizar más. Espérese, espérese. ¿Cómo que no la voy a utilizar más? Si a usted le gusta el café y yo sé que usted la necesita. ¿Qué le digo? Lo que pasó fue que me regalaron otra greca de más calidad. Y yo vine a entregarle la de usted y de marca. ¿De más calidad? Vecina, pero usted me ofende. Usted debió de reservarse esa información porque con mucho amor que yo le regale a usted esa greca. Que debí reservármela así como la he reservado a usted que lo sabe el barrio entero. ¿Qué? Sí, bastante vergüenza que me ha hecho pasar. Y mire, ya no quiero hablar más. Tenga su greca, amigo. Tal como usted me la entregó, así se la traigo, mire. Y acostúmbrese que cuando te vaya a dar algo se quede en secreto. Porque a usted no le gustaría que yo vaya a decir por ahí que usted pera la una vaya a beber café en mi casa. ¿Estamos claros? Y el café que usted me va a regalar, hágaselo para usted misma. Así le rinde mucho. Pero qué mala gracia, con tanto amor que yo se la di, pudiéndose la regalar a otra gente. Pero na, porque el deber de ella fue rechazar a la que le dieron y quedarse con la mía. Así es que son. Si hubiera sido a ti que te regalan la greca, ¿qué hubieras hecho? Cuéntanos, ¿te ha pasado algo similar? ¿De qué hubieras hecho? Gracias.